maratulta gamers no gamer aquí estamos en fallout 4 hoy os traigo una de las armas únicas el gran jimmy o el gran jim si no sabéis os recomiendo que veáis el vídeo anterior en la revista d del vendedor de ciudad escoria para que sepáis dónde estamos y para que sepáis cómo la posición exactamente bueno seguimos por aquí por la cueva y nos encontraremos dos enemigos uno de ellos es un especial aquí acabamos con éste y ahora con el otro hay que tener cuidado de arriba un tiro vamos a dejar que entre congur y una vez abatido venimos por aquí y aquí tenemos el gran jimmy el gran jim una llave inglesa única con un 20 por ciento de probabilidad de incapacitar la pierna del objetivo de acuerdo podemos equiparle varios modelos un gancho me parece que un engranaje tiene 16 de daño velocidad media 2 dps y un valor de 150 chapas perfecto vamos a equiparlo para que lo veáis el gran jim a lo mejor es un aster es porque a los de fau les encanta meteré asteres